Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Android on Games. Lo que aprenderemos hoy es a como descargar y jugar el Cap Mario. Es un juego muy divertido que es como el Mario Bros, pero la única diferencia es que somos un gatito y tenemos dificultades para pasarlo. ¿Qué tipo de dificultades? Es como cosas ocultas que cuando pasamos por un bloque se nos muestra y nos permite pasar, o un bloque oculto. Y bueno, creo que todos los conocemos y si no lo conocen puede pasarse por este video que les dejo aquí el clic. Para que hagan clic y vayan al video del Cap Mario, que hizo un gameplay que es demasiado divertido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al link que les dejo en la descripción del video, que nos llevará a una página de estas. Lo único que vamos a hacer es esperar estos 5 segundos. Una vez que vaya a cero, hacemos clic y en saltar publicidad. Y nos lleva a esta página de Mega. Elegí este servidor porque me parece que es el preferido por todos y de mayor velocidad. Así que lo que debemos hacer es, una vez que se nos abre esto, lanzar algún bloqueado y hago computer. Y ya se empezará a descargar de una manera muy rápida. Yo lo pauso porque ya lo tengo. Y no lo voy a descargar dos veces. Pero una vez que ya lo tenemos descargado, lo que nos va a dejar es este archivo, esta carpeta. Que dice, can mario v android and games. Bueno, es que tenemos este RAM, lo abrimos. Lo descomprimimos. Extraer aquí. Esto con letras muy raras. Y hacemos clic en este que dice aplicación. Dos clic. Ejecutar. Y ya lo tenemos listo para jugar. Saltar mario. Bueno, es este juego tan divertido y tan ambicioso. Que bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido a descargar. Que se vicien. No, mejor no. Que no se vicien con este juego. Que estresará demasiado. Que dejen su like, su comentario. Compartan en Twitter, Facebook o Google Maps. Y suscribanse. Que subo videos seguidamente. De todo tipo. Bueno. Gracias. Chau chau. Nos vemos la próxima. Un saludo. Chau chau. No, no, no. Entonces, a la columna.